Él es Luis Sierra Oliveros, nacido en el municipio de Santa Ana Magdalena, es estudiante de quinto semestre del Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Magdalena y fue premiado como Mejor Divulgador en Física y Matemática de Latinoamérica. Este joven apasionado por la ciencia recibió el reconocimiento en los Premios de Ciencia en Redes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla por el éxito en su estrategia de divulgación científica Locos por la Astrociencia, la cual desarrolla con un grupo de amigos. Afortunadamente y para sorpresa mía y de muchos amigos míos, la universidad se comunicó y nos dijo que han accedido al premio, ganaron, así que nos tuvieron en cuenta para una premiación que se hace allá últimamente, que es premiar a los divulgadores, nos tuvieron en cuenta en la categoría de Física, Matemática y Ciencias de la Tierra. Esta iniciativa nació en 2020 como un proyecto para dar a conocer novedades científicas y astronómicas y se convirtió en uno de los portales web más visitado por profesores e investigadores de todo el mundo, con más de 697 mil seguidores. Allí publican contenidos, ofrecen cursos virtuales y transmisiones en vivo. Comenzó como una página de Facebook, fue creciendo con el tiempo, se extendió a Twitter, Instagram y demás. Nosotros hacemos clases en vivo, hacemos publicaciones, infografía y demás para educar al público en general. Este premio, que reconoce la divulgación científica que se realiza en las redes sociales y se entrega en diferentes categorías, demuestra las capacidades y habilidades de los estudiantes de Unimagdalena.